Mamá fue a Colombia. Había pasado un año y regresó a ver a su hijo en el colegio. Y es que la felicidad es grande, pues se regresó a casa después de dos años en Perú. Y es que la felicidad es grande, pues se regresó a casa después de dos años en Perú. Y así se le apareció a su padre. Ahí está mi papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Me da un infarto! ¡Tú eres una coño de madre completa! ¡No jodas! ¡Me ibas a matar, carajita! ¡No jodas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegre! Ella quería ver a su nieto nacer y le llegó justo unas semanas antes del gran momento. ¡Mamá! 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 Tuvieron que pasar siete meses para poder ver a sus hijos otra vez. ¿Qué mejor manera de despertar que con los besos de tu papá? Papá, te extrañé mucho. Papá. Compadres y amigos de toda la vida se reúnen después de tres años. Y la abuela se le apareció en su lugar de trabajo. Había pasado un año y siete meses. El chico estaba en Medellín y viajó solo hasta Bogotá para ver a su abuela y al resto de su familia después de tres años. No puede ser. Papi, ¿cómo estás? Papi, ¿con quién te viniste solo? Solito. ¿Quién sabía del viaje? Ah, eso es lo que estaba saliendo a buscar temprano. Tres años sin ver a su hermana y le llegó a las dos de la madrugada. ¿Todo se encuentra bien? ¿Todo se encuentra bien? Sí. ¿Todo se encuentra bien? Sí. 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 Es la policía, la policía. Trece años tuvieron que pasar para que estos hermanos se volvieran a abrazar. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por razón! ¡Ay, mi amor! ¡Por razón! ¡Por eso, madre! ¡Por razón! ¡Usted había reportado! Y aquí, otros hermanos. Y para cerrar, padre e hijo se unen en un solo abrazo. Son historias de emigrantes.